Mi opinión sobre el equipo de Lee es magnífica. Creo que tiene un magnífico equipo que mañana seguramente tendremos muchas dificultades para lograr nuestro objetivo, que es ganar. Porque independientemente de que tengan cero puntos en el grupo de Champions, son enfrentados equipos muy poderosos, como son el Ajax y como son el Chelsea. Y recordamos que el Chelsea tuvo muchas dificultades para ganar aquí. Entendemos que mañana tenemos un partido muy difícil. Y en cuanto a si es el equipo más débil del grupo, cuando acabe el grupo veremos quién es el que tiene menos puntos, el que tiene más. Ahora todavía es demasiado pronto para hablar de eso. Sí, en cuanto a Rodrigo, había completado una parte de su proceso de reactación o de reincorporación al grupo, pero no tenía ninguna posibilidad de jugar un partido de competición. Nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno, un equipo poderoso, un equipo muy fuerte físicamente, un equipo con individualidades muy buenas. Como comentaban antes las preguntas que le han dicho a Diaka, con Osime, un jugador magnífico, una energía, una velocidad. Pero no solamente él, sino otros jugadores con muy buen nivel. Por eso están en este equipo. Este equipo el año pasado hizo una temporada fantástica. Y como decía antes, independientemente de que no hayan puntuado todavía en Champions, hay que valorar que han jugado contra dos equipos muy, muy buenos. Y no es fácil sacar un punto contra esos dos equipos. Yo le quiero preguntar por un nombre propio, que es Francis Coquelin. ¿Cómo está el francés? Si está para jugar, si está para estar en el once inicial. Sí. Gracias. Más tajante todavía. Perfecto. Coquelin está ofreciendo un gran rendimiento, es un gran jugador. La verdad es que estamos muy, muy contentos con todo lo que nos ofrece, con la calidad individual puesta al servicio del equipo, con la polivalencia, el hecho de jugar en diversas posiciones, con la energía, con lo que supone para sus compañeros. La verdad es que eso podemos tener palabras buenas para él. Bueno, en cuanto a Rodrigo, ya comenté antes de la rueda de prensa del partido Atlético de Madrid mi visión de la situación. No creo que valga la pena comentarlo más. Ya hablamos de ello y, bueno, es una baja importante para nosotros, pero es una oportunidad para otro jugador. Por lo tanto, tenemos que pensar en… Tenemos que mirar hacia adelante y pensar en lo positivo. Y en cuanto a Carlos, yo creo que es un jugador que puede jugar indistintamente en cualquier sistema. Creo que es un jugador de mucho nivel y estamos seguros que, bueno, que su vuelta es una muy buena noticia para nosotros, para el equipo. Y, bueno, y ahora, pues, bueno, la realidad es que ha estado mucho tiempo de baja y otro día volvió a jugar un rato y, bueno, y tuvo buenas sensaciones, se encontró bien y, bueno, para nosotros es una gran noticia.